Como todos sabemos, el manejo de dolor en el paciente ecológico realmente ha sido toda una aventura, porque dentro de lo que es la fisioterapia, desde hace muchísimos años atrás, siempre se nos ha dicho que casi todo lo que nosotros utilizamos como fisioterapeutas y está contraindicado para el paciente ecológico. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones han podido demostrar que hay muchísimas cosas que nosotros como profesionales en el área de la salud podemos hacer para los pacientes ecológicos. Y esto es lo que prácticamente vamos a ver en esta mañana y ver todas las posibilidades, todas las opciones que nosotros tenemos para ofrecer a este tipo de pacientes. Gracias a toda esta investigación está demostrado que nosotros podemos tener un sinnúmero de posibilidades positivas en el paciente ecológico. Y esto se debe a que en este tipo de pacientes nosotros vamos a encontrar síntomas o disfunciones específicas como la pérdida de fuerza, el dolor, las contracturas musculares, punto cartillo, falta de equilibrio, el infedema, la pérdida de movilidad y la fatiga. Entonces nuestro tratamiento, nuestro enfoque va a estar destinado específicamente a paliar o a buscar la manera de trabajar estos síntomas específicamente. Dentro de lo que es dolor, todos sabemos que poder definir el dolor es algo complicado o complejo porque el dolor es algo bastante subjetivo. Si lo vemos desde el punto de vista de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, vamos a ver que ellos lo definen teóricamente como una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada o no a una lesión tisular. Esto quiere decir que el dolor siempre va a tener dos componentes. Vamos a tener un componente sensorial que va a estar dado específicamente por los dos sectores, pero también vamos a tener un componente afectivo o emocional, que esto viene siendo lo más importante a la hora de nosotros hacer una evaluación. Tenemos otra definición dada por Maril que nos dice que es una experiencia desagradable, sensitiva y emocional, nuevamente. Que está asociada a una lesión tisular actual, potencial o relacionada con la misma. Cuando nosotros podemos entender que el dolor tiene tanto un componente sensitivo como un componente emocional, esto nos permite determinar o dar un enfoque diagnóstico y terapéutico diferenciado, porque nosotros vamos a poder darle a ese paciente un alivio en los dos ámbitos que necesita, tanto sensitivo como afectivo. El dolor en el paciente oncológico viene siendo uno de los temas más importantes que nos va a referir el paciente, ya que el dolor que no es tratado en este tipo de pacientes va a ser determinante para el deterioro de la calidad de vida del paciente. Si el dolor en el paciente oncológico no se trata, eso prácticamente va a disminuir lo que es la actividad funcional del paciente, su sueño, su estado de ánimo y por ende nos va a llevar a la pérdida de autocontrol. Según las estadísticas, el dolor en el paciente oncológico se va a encontrar en un 50% en cualquier estadio del paciente, pero vamos a encontrar un 74% de dolor cuando ya estamos en etapa terminada. Entonces, vean que estamos hablando de un porcentaje bastante alto de dolor en cualquiera de las etapas de cáncer y por eso es muy importante que nosotros determinemos a partir de esto cuál va a ser la intervención que como fisioterapeutas podemos ofrecerle a este tipo de pacientes y además a su familia. Es muy importante entender para poder determinar nosotros el tipo de tratamiento que le vamos a ofrecer al paciente, cuál es la naturaleza del dolor. Entonces, si nos vamos a recordar algunas de estas cosas que ya todos conocemos, vamos a recordar que los estímulos que normalmente causan el dolor reciben el nombre de noxas, ¿ok? Ese es el estímulo causante de dolor. Y esas noxas o esos estímulos van a ser detectados a través de receptores sensoriales que se llaman nociceptores y que van prácticamente a ser identificados como las fibras C y las fibras AD. Cuando nosotros tenemos un daño tisular, ese daño tisular va a causar la liberación de agentes o de neurotransmisores como la aura de inquinina, la serotonina, la histamina, diones de potasio y la sustancia P, que vienen a ser neurotransmisores que prácticamente nos van a permitir o le van a permitir al cuerpo determinar o detectar esa sensación dolorosa. Entonces, nosotros vamos a funcionar de esta manera, pasame por favor para ver la gráfica. Esta gráfica lo que nos va a identificar es cómo se genera esa naturaleza de dolor. Normalmente, vamos a recibir esa noxa o ese estímulo nociceptivo a través de las fibras, como lo vemos ahí, A, delta y C, que van a entrar siempre por lo que se conoce como una neurona de primer orden, ¿ok? A partir de ahí va a empezar el estímulo y va a llegar hasta lo que es la neurona del segundo orden y a través de ese punto donde está el circulito rojo, va a deshusar de manera contralateral y ese estímulo va a subir a través de la vía espinotalámica y a través de esa vía va a llegar hasta el pálamo. En el pálamo, si ustedes notan ahí en la imagen, tenemos el sistema límbico y a partir de ahí entraría en la neurona del tercer orden hasta lo que es la corteza somatosensorial. Justamente ahí cuando se da ese paso en la neurona del tercer orden es donde nosotros deberíamos de intervenir como fisioterapeutas. Porque si nosotros logramos controlar el dolor ahí, es cuando generamos una indivisión medular que lo hacíamos a través de la compuerta del dolor, ¿lo recuerdan? Justamente en ese punto es donde nosotros logramos eso. Generamos una indivisión medular y a nivel espinal vamos a lograr bloquear el dolor y no vamos a permitir que llegue hacia la corteza cerebral que es realmente donde se percibe esa sensación dolorosa. Además de que ahí está lo que es el sistema límbico, que es el que va a controlar toda la parte emocional del dolor. Que acabamos de ver que siempre va a tener un componente sensitivo, pero también tenía un componente emocional. Si nosotros logramos bloquear el dolor a ese nivel, vamos a disminuir completamente esa sensación dolorosa que el paciente está recibiendo. Entonces, prácticamente cuando nosotros vemos esta imagen, lo que quiero que entiendan es realmente qué es lo que hacemos nosotros cuando agitamos algo que trabaja a través de la puerta del dolor. Lo que vamos a hacer es justamente evitar que a través de esa vía estirotanamica puedas llegar a esa sensación dolorosa a la corteza. Otra de las cosas que nosotros vamos a lograr es que el dolor siempre va a resultar de la activación de los positores. Los positores van a estar activados y va a generar esta liberación de neurotransmisores, que ya vimos, la adicinina, la sustancia P sobre todo, que es una de las sustancias que se activa cuando hay dolor, ¿ya? Y lo que nosotros estamos buscando es que los receptores opioides que están localizados en las determinaciones nerviosas puedan ser activados y a través de esta activación puedan resultar en la apertura de los canales de potasio y por ende generar una hiperpolarización de este nociceptor. Cuando nosotros logramos una hiperpolarización del nociceptor, lo que vamos a dar como consecuencia es la analgésica. Entonces, a través de los agentes físicos, el objetivo que nosotros tenemos es hiperpolarizar al nociceptor para a través de eso poder liberar endorfinas o opioides endógenos y generar la analgésica en el paciente. Eso es lo que vamos a buscar. El ases espinotalámico que acabamos de ver en el margen es la vía más importante para que haya un ascenso de todas las señales hacia lo que es la corteza y se divide en dos áreas, que va a ser la espinotalámica y la espinometicular. Cada una de ellas tiene una función distinta. La espinotalámica siempre va a ser la vía primaria de control de dolor y su función es que normalmente va a activarse con dolor rápido. Es la primera vía, es de dolor rápido, discrimina localización, intensidad y duración. Es la más sensible a las sensaciones que es dolorosas. Pero también tenemos una vía que se llama espinometicular, que esta lo que transmite es un dolor más lento, más sordo, más crónico. Y normalmente el espinometicular es el que tiene la capacidad de percibir la parte emocional del dolor. O sea, que es la que está conectada específicamente con sistema límico para poder percibir la parte afectiva o emocional del dolor. Hay un término bastante importante que debemos de conocer cuando hablamos de dolor y es la sensibilización. ¿Ok? La sensibilización la debemos de conocer porque cuando un paciente ya se encuentra en esta etapa, hay varias cosas que yo debo tomar en cuenta porque probablemente el tratamiento no va a funcionar correctamente. ¿Ok? La sensibilización es un término neurofisiológico que se usa para describir una respuesta aumentada de los nociceptores a un estímulo nóxico. ¿Ok? Ya nosotros sabemos que hay un estímulo nóxico que va a llegar al receptor, vimos que pasaba a través de las fibras adentas, sed, iba haciendo todo su recorrido hasta la corteza. Pero cuando nosotros tenemos una sensibilización, esa respuesta no va a ser una respuesta normal de dolor, sino va a ser una respuesta exagerada o aumentada. Y ese es el tipo de paciente que nosotros llamamos que tiene un umbral de dolor demasiado bajo. ¿Ok? Que muchas veces cuando estamos haciendo una evaluación o un tratamiento al paciente, cuando lo vamos a palpar, ya nada más hemos puesto un dedo y ya el paciente brinca del dolor. ¿Ok? Y normalmente podemos decir que exagerado, tal vez esto no esté doliendo tanto, pero al paciente realmente le está doliendo tanto. ¿Ok? Y es porque el paciente ya no tiene un dolor crónico normal, sino ya está sensibilizado. Y yo tengo que determinar cuál es el punto o el límite donde realmente ya no es un dolor crónico, sino mantiene su paciente que tiene una sensibilización. ¿Ok? Y esa sensibilización se divide en dos tipos. Vamos a tener lo que se llama la sensibilización periférica y la sensibilización central. La sensibilización periférica va a escribir una respuesta aumentada en comparación a una respuesta normal. Entonces, nosotros podemos pensar que hay situaciones específicas donde el paciente puede tener dolor. Por ejemplo, estoy tratando un paciente que ayer hicieron un reemplazo de rodilla. Es esperable que el paciente tenga dolor. ¿Ok? Pero si ese dolor está exagerado, algo pasa en ese paciente que no es normal. ¿Ok? Entonces, ahí es donde empezamos a determinar esa diferencia. Y la sensibilización central, bueno, aquí una cosita más de la periférica. Normalmente en la periférica van a haber dos cosas. Hay una mayor liberación de neurotransmisores, perdón, excitatorios. Y además hay un incremento en la eficiencia de transmisión. ¿Ok? Ahora vimos cuál era la transmisión que hacía en los insectoras para llegar a la corteza. En este caso hay una eficiencia en esa señal y hay más señales o más rápido llegan las señales a la corteza. Entonces el paciente requiere muchísimo más dolor. Y normalmente es un dolor persistente y se convierte en un dolor neuropático. Que normalmente, si nos ponemos a ver en los tipos de pacientes, el paciente con dolor neuropático es un paciente que cuesta muchísimo sacar de ese dolor. ¿Ok? Y es justamente por eso, porque el paciente neuropático ya está con una sensibilización periférica. Ya tiene una respuesta al dolor exagerada. Entonces, lo que sucede es que al haber un incremento en la transmisión de la señal, no hay un descanso entre una señal y otra. Llega el cerebro, una señal, otra señal, otra señal. Entonces, lo único que recibe la corteza son señales de dolor, es un dolor persistente y bastante complicada. ¿Ok? Y la sensibilización central ya es cuando el proceso patológico afecta al sistema nervioso central. Aquí hay un descenso importante del umbral de dolor y hay una percepción alterada de los estímulos que normalmente no son dolorosos. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque el sistema nervioso central va a crear una hipersensibilización al dolor y normalmente estímulos o situaciones que no provocan dolor a este paciente sigue provocando. Entonces, es el tipo de paciente que muchas veces le hemos puesto todas las técnicas que tenemos, todos los agentes físicos, todas las corrientes, si ustedes ven que el paciente no responde, sino que más bien se pone peor. Es un tipo de paciente que tiene una sensibilización central, ya hay una hipersensibilización a todo lo que es el dolor y estamos manejando al paciente equivocadamente porque no estamos aplicando lo que él necesita. Entonces, en vez de ayudarlo a mejorar, más bien lo estamos empeorando. Y ahí es donde uno se frustra porque le puso todas las herramientas, ¿verdad? Todas las armas que tenemos para trabajar y el paciente no mejora. Y probablemente usted dice, pero esto es un repuesto a un paciente que tiene las mismas características o la misma sintomatología y ha funcionado. Y a este paciente no. ¿Por que no funciona? Porque probablemente ya el paciente lo encontramos en una sensibilización central. ¿Ok? En estos pacientes con sensibilización central, lo que sucede es que hay una inhibición de la vía ascendente, pero también hay una inhibición de la vía descendente. Ambas vías van a estar alteradas. Entonces, normalmente vimos que el dolor entra por una vía ascendente, que en este caso esa vía ascendente va a estar hiper excitada. ¿Ok? Van a haber demasiados estímulos hacia la corteza. Pero al mismo tiempo, la vía descendente que le toca inhibir eso, está apagada. Entonces, hay un exceso de estímulo, pero no tengo nadie que lo controle de equilibrio. Entonces, hay una amplificación importante de dolor que se genera a nivel central. Nosotros, en la parte de fisioterapia, con todo lo que se maneja a través de los agentes físicos, podemos lograr algo que se llama la populación de dolor. ¿Ok? Que es lo que vamos a buscar a través de las técnicas que nosotros manejamos para este tipo de pacientes. y van a ser o se van a representar a través de todos los cambios que van a generarse o que van a ocurrir a nivel del sistema nervioso en respuesta a un estímulo. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es modificar esta respuesta no susceptiva a través del estímulo de los agentes físicos, ya sea generando la liberación de los opioides endógenos o generando una inminución a nivel de médula para evitar que las respuestas lleguen hacia la corteza. Cuando nosotros hablamos de dolor específico...